Revelan la última voluntad de Verónica Toussaint El pasado 16 de mayo se anunció la trista noticia de la partida de Verónica Toussaint a los 48 años, después de una valiente lucha contra el cáncer. Su partida ha dejado un profundo dolor en el medio artístico y entre sus seguidores, quienes la recordarán siempre por su alegría y espíritu contagioso. Al conocerse la noticia, varias personalidades del espectáculo expresaron su pesar y cariño a través de mensajes, fotografías y palabras conmovedoras. Verónica tenía una habilidad única para alegrar el corazón de todos los que la rodeaban y eso se reflejó en las numerosas muestras de afecto que recibió. Los servicios partidarios se llevaron a cabo en el piteón francés, donde se dieron cita a artistas como Paola Rojas, Marta Guzmán y Jordi Rosado, junto con la familia de Verónica para darle el último adiós. El ambiente estuvo cargado de emociones y recuerdos compartidos por quienes la conocieron de cerca. Durante la despedida, muchos amigos compartieron cómo Verónica quería ser recordada. Su hermano Francisco reveló que aunque Verónica pasó casi 10 días hospitalizada, nunca dejó de luchar y mantenía la esperanza de vencer. Sin embargo, en sus últimos días expresó su última voluntad, ser despedida con una meditación y que sus cenizas fueran esparcidas en la tierra. El 17 de mayo, esta voluntad se llevó a cabo. En una ceremonia íntima, amigos y familiares acudieron vestidos de blanco, respetando el deseo de Verónica de ser recordada de manera espiritual y positiva. Su frase característica, «Haz todo lo que tengas que hacer para ser feliz», resonó entre los presentes reflejando su filosofía de vida. En el funeral, vestidos tanto de blanco como de negro, los famosos le dedicaron palabras de despedida llenas de cariño y de admiración. Jordi Rosado expresó, «Todas las muestras de amor, de alegría, todo lo que dejó veron los corazones de tanta gente». Paola Rojas, por su parte, anunció que más adelante publicará unos podcasts que grabó con Verónica como una forma de agradecimiento y tributo a su memoria. Los compañeros de Verónica en el programa Que Chulada compartieron que ella deseaba ser recordada con risas y buen humor, manteniendo viva su esencia alegre y vivaz. ¿Y tú qué opinas? Delemos en los comentarios y en todas partes, ponte EXA.